Hola mis queridos XtripTubers, hoy vamos a hacer manualidades navideñas, reciclando, reutilizando, a que no saben qué, rollo de papel higiénico o tubo de cartón, algo que todo el mundo tiene en su casa. Bien, en este trabajo cortamos tiritas de cartón de un centímetro y una vez que tenemos nuestras tiritas cortadas lo que vamos a hacer es pegar por dentro unas cuantas, le ponemos una gotita de silicona y la pegamos. Luego que tenemos nuestras tiras pegadas por dentro, lo que vamos a hacer es formar un triángulo, yo lo tengo dibujado aquí porque lo quería de este ancho, pero ustedes lo pueden hacer del ancho que ustedes quieran. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de silicona caliente a una de las puntas de las que hemos pegado por dentro, medimos con nuestro triángulo y pegamos. Luego vamos a coger una de nuestras tiras, la vamos a doblar en dos y luego la vamos a abrir por dentro, le ponemos una gotita de silicona caliente y la pegamos por dentro y después que la tenemos pegada, le ponemos una gotita de silicona caliente por fuera y la introducimos en esta misma forma dentro de este triángulo. Y después que la tenemos pegada, así por debajo, pues le vamos a poner un poquito de silicona caliente en la orilla, en las dos orillas y fijamos. Como este triángulos, vamos a hacer cinco o seis, depende del tamaño de tu triángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es fijar nuestros triángulos. Lo que vamos a hacer es que sacamos una, le ponemos una gota de silicona caliente en los laterales y la pegamos de la que le queda al lado y vamos a pegar todas de esta manera. Cuando ya lo tenemos formado, lo que vamos a hacer es darle un repaso de la pintura que utilizamos para pintar el tubito. Para decorar esto, en el centro le voy a poner un copo de nieve y simplemente le pongo silicona caliente y lo coloco. Bien, en este trabajo lo que vamos a hacer es utilizar tiritas de rollito de cartón de un centímetro o de centímetro y medio, la que a ti más te convenga. Y lo que vamos a hacer es doblar nuestra tiritas a la mitad, le vamos a poner un poquito de silicona en el centro y como esto vamos a hacer varios dobleces. Es decir, vamos a pegar así varias. Luego lo que vas a hacer es pegarla una con otra, le pones un poquito de silicona caliente en el centro y luego pegas la otra en esta forma. Vas a ir pegando teniendo en cuenta que las últimas que vayas a ir pegando, que pegues, perdón, estas serán un poquito más cerradas. Así es que la última que vayas a pegar le pones un poquito de silicona caliente y la pegas un poco. Luego se la pegas en el centro. Después vamos a coger una tirita de rollito de papel, la vamos a cortar, le vamos a cortar más o menos una tercera parte, luego la vamos a pegar como si fuera un rollito de papel y esta se la vamos a pegar en el centro. Bien, y el siguiente paso yo lo aprendí, bueno, este truco lo aprendí de Vicky de Cobrisa y es ponerle a estos adornos que son así un poquito de pegamento primero y luego vamos a esparcir un poquito de purpurina y vamos a pegar nuestro adorno de ala. En este trabajo utilizaremos tiras de papel de un centímetro y estas tiras yo las he cortado con esta tijera que ustedes ven aquí, que tiene esta forma, que le da esta forma aquí. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras tiras cortadas vamos a cortar también una normal y esta normal que vamos a cortar vamos a hacer un círculo con ella. Bien, para hacer nuestro círculo simplemente le ponemos una gotita de silicona caliente a nuestra tira y vamos a envolver sobre sí. Luego que tenemos nuestro círculo hecho lo que vamos a hacer es formar una flor, puede ser, esta flor puede ser de seis pétalos, de ocho, de diez, de lo que tú quieras. Yo la flor la voy a hacer de seis pétalos, la vamos a formar y después que la formemos vamos a ir retirando poco a poco, vamos a ir retirando uno a uno, perdón, nuestros pétalos y vamos a ir pegando. Y ahora lo que vamos a hacer es que dentro de la unión de cada pétalo vamos a pegar otro, simplemente le vamos a poner un poquito de silicona caliente en la parte de abajo en donde lo vamos a ir pegando y lo vamos a ir introduciendo en cada hueco vamos a poner otro. Después que lo tienen formado es simplemente retirar todos los restos de silicona y darle una capita de pintura para tapar todas las imperfecciones del corte. En este trabajo una vez que ya tenemos nuestro rollito de papel seco vamos a marcar tiras de rollito de papel de tres centímetros. Bien, después que tenemos nuestras tiras de tres centímetros cortas lo que vamos a hacer es darle forma de lazo. Para esto la vamos a doblar así a la mitad y luego vamos a recortar de esta manera haciendo un corte hacia el centro poniendo el centro un poquito más fino. Luego lo que vamos a hacer es formar nuestro lazo de la siguiente forma, vamos a coger una tira de un centímetro y vamos a cortar el centro, o sea, vamos a dejar el centro más fino y la otra parte de arriba, la parte de abajo la vamos a dejar más gruesa. Cortamos suficiente que sea del mismo ancho que esta parte de aquí del centro del lazo. Luego tú mides a ver cómo te va a quedar esto y luego ya sí que puedes cortar la punta de la tirita de un centímetro y recortar esto a tu gusto. Entonces, cuando ya tenemos esto listo, que estamos decidido, que lo vamos a dejar así, es cuando vamos a pegar. Le ponemos un poquito de silicona en el centro y por detrás también y colocamos la tira a nuestro gusto. Y aquí tengo mis distintos lazos. Este le puse un poquito de goma eva y a este le voy a poner este copito de nieve aquí en el centro. Simplemente le pongo una gotita de silicona caliente y ya lo tengo. Para que vean que se hacen unos lazitos muy bonitos, solo con rollitos de papel. Para este trabajo vamos a poner pegamento por dentro de nuestros rollitos de papel. Lo vamos a aplastar muy bien y luego vamos a ponerle algo de peso encima y esperaremos a que seque. Después que se han pegado tus tubitos de papel, lo que vas a hacer es recortar tres tipos de campana, es decir, es la misma campana pero con diferentes tamaños. Y lo que vas a hacer con estas campanas es dibujarla en tu rollito de papel y luego la vas a recortar. Bien, ahora para darle un poquito de vida a estas campanas lo que voy a hacer es cortarla con esta tijera que hace esta forma tan bonita, solo en la parte de abajo. Ahora lo que yo voy a hacer es que con pegamento voy a pegar las campanas, primero la grande, la mediana encima de la grande y la pequeña encima de la mediana. Luego que tienes tus campanas así, lo que vas a hacer, bueno, tu campana así, lo que vas a hacer es pintar. Yo voy a pintar con este amarillo así que es brillante. Bien, ya mi campana se ha secado y ahora lo que yo voy a hacer es decorarla con este lacito. Lo voy a decorar con este lacito porque al final no me gustó como quedaron aquí, así es que le voy a poner silicona caliente y se lo voy a pegar aquí encima. En este trabajo primero vas a pintar los tubitos de color de tu preferencia y luego que lo tengas pintado lo vas a recortar. Primero lo vas a abrir y lo vas a cortar en dos partes. Luego lo que vas a hacer son círculos, o sea, vas a hacer tubitos de papel más finito, para esto te vas a auxiliarte algo que sea redondo como un lápiz, vas a envolver tu tubito de papel en el lápiz, luego le vas a ir dando vueltas y cuando esté ya casi finalizando le vas a poner una gotita de silicona caliente casi en la orilla y vas a pegar. Después que ya tú tienes tus tubitos así envueltos lo que vas a hacer es cortar una tira de un rollito de papel pintado. Vas a ponerle un poquito de silicona caliente en toda la orilla de tu tubito de papel y vas a pegarlo ahí. Luego lo vas a recortar con la tijera. Además vas a cortar otra tira de papel, vas a pegar de esta tira la otra parte, la parte de arriba y vas a hacer lo mismo, vas a recortar, vas a pegar y recortar. Luego vas a cortar un triangulito pequeñito con una tira de papel, el cual vas a pegar en el centro de lo que será la parte superior. Aquí yo tengo silicona caliente que es de color con purpurina dorada y lo que yo voy a hacer es decorar toda la orilla de esto así como si fuera cera de vela. Para este trabajo vamos a utilizar tiras de medio de un centímetro de ancho y también vamos a utilizar cinco tiras que sean un poquito más larga que las normales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a añadirle trocitos de tiras de cartón, la pegaremos con silicona caliente. Entonces de esta que vamos a agrandar vamos a hacer tres que sean iguales y dos que sean un poquitito más pequeñas, no mucho más. Bien, ahora vamos a formar el cuerpo de nuestro angelito. Entonces para formar el cuerpo de nuestro angelito lo que vamos a hacer es coger una de las tiras, vamos a medir, alguna no tendrá que quedar más larga, esta me ha quedado más larga, y la vamos a poner en el centro. Luego le vamos a poner a la derecha y a la izquierda una tirita, y así le vamos a ir poniendo tiras, juntándola más arriba y abajo la vamos a poner un poquito más ancha. Le vamos a poner las cinco que hemos anchado y dos de las normales. Y más o menos esta está la forma a la que le vamos a dar. Entonces ya cuando tenemos nuestra forma definida, lo que vamos a hacer es pegar. Para pegar vamos a utilizar la pistola de silicona, le ponemos un poquito aquí arriba, vamos a coger una de las tiras largas y la vamos a pegar como hemos ensayado anteriormente, dejando un espacio más estrecho arriba y abajo más, si quieren le pueden agregar dos tiritas más, esta vez como son iguales que las otras en tamaño lo que vamos a hacer es ponerla muy encima y levantándola más abajo para que quede más alta y parezca más pequeña. Para formar las alas vamos a utilizar varias tiritas y lo que vamos a hacer es esto, del mismo tamaño vamos a subir, vamos a poner una encima de la otra y la que ponemos encima de esa queda más bajita. Igualmente vamos a colocar la siguiente y también va a quedar más bajita y así hasta tener un tamaño para sus alas adecuado, el que ustedes consideren más. Lo primero que vamos a hacer es pegarla ya sea con silicona caliente o también pueden utilizar pegamento, me parece a mí que para pegar esto es mejor el pegamento. Porque el pegamento me va a dar tiempo a trabajar, así es que voy a poner pegamento en la en la primera, luego le voy a colocar la siguiente y la voy a pegar de esta manera. Coloco la otra y luego la otra y así hasta completar mis alas. Ya lo hago, para sujetar voy a utilizar una pinza. Para hacer la cabeza vamos a cortar tiras de un centímetro y con pegamento o con silicona caliente vamos a ir poniendo y vamos a ir girando esta tira sobre sí y vamos a hacer un círculo. Y vamos a seguir envolviendo hasta tener el tamaño deseado para nuestra cabeza o dependiendo del tamaño de tu angelito, luego lo que vamos a hacer es la coronita de santo del angelito. Para esto yo voy a empatar, voy a unir dos tiras con silicona caliente, lo voy a hacer con silicona caliente porque es más rápido pegar, le pongo un poquito de silicona caliente y pego, perdón. Luego auxiliándonos de un objeto redondo, vamos a envolver sobre esto formando un círculo y esto lo pueden ustedes hacer tanto con pegamento como con silicona caliente. Yo he empezado con silicona caliente y voy a exceder con pegamento para que esto se pegue bien y no tenga riesgo de fruto. Luego vamos a unir varias tiritas de rollito de papel y lo que vamos a hacer primero es un círculo. Yo como quiero darme prisa voy a utilizar primero un poquitito de silicona caliente, hacemos un círculo pequeño y sobre este círculo vamos a formar un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos a una de las partes que ya se ha secado doblamos en esta forma que quede más o menos un poquito más levantado. Ahí le vamos a hacer le vamos a dar un puntito de silicona caliente y vamos a seguir envolviendo dando esta forma de triángulo. Ya que tienes todas tus piezas formadas lo que vas a hacer es pegar todas las piezas para hacer tu angelito y lo que vamos a hacer es pegar todas nuestras piezas con silicona caliente. Primero vamos a pegar las alas, luego la sala la vamos a pegar de cuerpo con silicona caliente y después le vamos a pegar la cabeza. Y aquí la pieza clave que va a unir el angelito, va a unir todas las piezas más grandes del angelito será el triángulo, el cual vamos a colocar con la parte más estrecha hacia abajo. Le vamos a poner suficiente silicona y lo vamos a pegar en el centro para que se unan todas las piezas. Ya por último le vamos a colocar lo que es esta parte de aquí arriba que es un ángel, ponemos silicona caliente y la pegamos. Luego si quieres puedes dar un repaso de pintura a tu angelito y aquí tengo un poquito de purpurina blanca la cual he mezclado con pegamento escolar y lo que yo voy a hacer es ponerle al angelito esta purpurina. En este trabajo vamos a cortar también tiritas de centímetro y medio y lo que vamos a hacer es acomodarla como si fuera una flor. Yo voy a hacer la de seis pétalos pero tú puedes hacer la cantidad de pétalos que tú quieras. Luego que tenga tus pétalos acomodado lo que vas a hacer es pegarlo, lo vas a retirar uno a uno y lo vas a ir pegando. Yo estoy utilizando para pegar silicona caliente. En un cartón pintado y utilizando este molde de galleta he marcado dos estrellas. Entonces lo que yo voy a hacer es recortar estas dos estrellas. También he cortado una estrella grande entonces lo que yo voy a hacer es pegar esta estrella de esta forma y en la parte de atrás de debajo voy a pegar la pequeña. Voy a poner silicona caliente a la estrella que es la parte que más vas a tener la silicona caliente y la voy a pegar en esta forma a la flor. Y encima de esta estrella voy a colocar una de las estrellas pequeñitas y en la parte de detrás vamos a colocar la estrella pequeñita que nos quedó. También si ustedes quieren pueden poner las estrellas de los dos lados iguales. Yo la he puesto así porque en total el otro lado no se va a ver. Ahora tengo aquí pegamento al cual le voy a echar un poco de purpurina roja y voy a mezclar. Luego voy a aplicarle esta mezcla a toda la estrella para darle un toque navideño. Bien, en este trabajo utilizaremos un rollito de papel de lo que son grueso o también puedes utilizar uno de los normales y le pones pegamento por dentro, lo aplasta y esperas a que se quede. Entonces lo que vas a hacer es dibujar una bota en este rollito de papel y luego lo vas a recortar. Después lo que vas a hacer es pintar tu bota, yo la voy a pintar de blanco. Luego que tu bota se ha secado lo que vas a hacer es decorarla con otras tiritas de papel. Para decorarla yo voy a utilizar esta tira de papel roja y simplemente lo que voy a hacer es cortarla y la voy pegando con silicona caliente. La voy poniendo dejando un espacio de aproximadamente un centímetro que es lo que mide cada una de las tiritas y luego las pego. Voy a colocar las siguientes tiritas inclinadas. En esta parte de aquí lo que yo he hecho es un triangulito para que esto se adapte a la forma y simplemente lo pego. Para la parte de detrás he cortado una bota similar con el mismo molde con goma eva brillante y esta tijera. Y lo que yo voy a hacer es ponerle silicona caliente y pegarlo. En este trabajo voy a marcar dos circulos en un trozo de carton, carton piedra, este carton que es bastante durito. Y luego lo voy a cortar con la tijera. Más adelante cuando lo corte los voy a pegar uno encima del otro con la pistola de silicona. En este paso me voy a auxiliar de un poquito de papel de regalo y lo que voy a hacer es ponerle pegamento escolar a mi círculo y voy a pegarlo encima del papel de regalo. Luego voy a dar pequeños cortes en el papel. Después vamos a poner pegamento encima de la tira de papel y también encima de nuestro círculo y vamos a doblar nuestras tiritas hacia el otro lado para pegarlas en la otra parte del otro círculo. De esta manera como ustedes ven que lo hago. Luego lo que vamos a hacer es marcar nuestros tubitos a la mitad y luego lo vamos a cortar primero en dos pedazos y luego lo vamos a cortar en dos más, es decir, vamos a cortar cuatro pedazos. Luego que tienes todos tus tubitos cortados así lo que vas a hacer son círculos con estos tubitos de papel. Para esto te vas a auxiliar de algo redondo, vas a envolver tu tubito en esta forma, le vas a ir dando vueltas y cuando estés ya casi finalizando le vas a poner una gotita de silicona caliente, de silicona caliente o silicona caliente y vas a pegar. Y lo terminan de pegar formando un tubito de papel súper pequeño. Cuando tú tienes suficiente tubitos de papel, mini tubitos, lo que vas a hacer es utilizar un poquito del papel que utilizaste para cubrir todo el círculo y lo que vas a hacer es ponerle pegamento y vas a envolver en este trocito de papel de regalo tu tubito. Y antes de que tus tubitos de papel se seque, lo que vas a hacer es introducir el papel de regalo así por dentro para que queden así este tipo. Luego que se ha secado este pegamento, lo que vamos a hacer es colocar otro círculo en el centro de esta parte de aquí para que esto se seque bonito. Después que se han secado tanto la base como los tubitos lo que vamos a hacer es colocar los tubitos en la orilla de nuestra base de esta manera. Y yo lo que voy a hacer es la parte en donde el papel que se pegó, donde está el corte, la voy a poner así a los lados. Le voy a poner silicona caliente a la base y luego voy a colocar el tubito de papel. Colocando la parte que esté más fea hacia abajo. También para sujetar mejor puedes poner un poquito de silicona en la orilla del tubito anterior para reforzarlo con el otro. Entonces seguimos pegando de esta manera hasta cubrir toda esta parte. Ahora lo que yo voy a hacer es tapar las imperfecciones de esto con esta cinta dorada. Lo que yo voy a hacer es doblarla de esta manera. La voy a pegar con silicona caliente y la voy a agitar tapando las imperfecciones de estos tubitos de papel. En esta forma que ustedes ven le voy a ir poniendo silicona caliente. La voy a girar hacia arriba y así voy a ir tapando estos huequitos para la otra mitad ponerla hacia adentro. Cuando termine de pegar voy poniendo silicona caliente encima y la voy girando en esta forma. Así voy tapando cada uno de los huequitos que tienen estos tubitos. Y luego le voy a poner un poquito de silicona por dentro y los voy a ir tapando cubriendo definitivamente. Antes de finalizar corto la tira un poquito, le voy a poner un poquito de silicona, la doblo en dos y entonces es cuando termino de pegar. Esto es para que no se vaya a deshilachar la tira. Esto es para que no se vaya a deshilachar la tira. La tira un poquito de silicona caliente. ¡Gracias!